Pocas de nosotras teníamos experiencia en el mundo editorial, de diseño, éramos damas de casa, o sea, mujeres de arriba de 40. Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy food photographer y te invito a sermos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Y bienvenidos todos a Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. En esta oportunidad y para seguir con esta temporada tan deliciosa, que abarca muchísimos temas y sobre todo el nicho de la fotografía gastronómica, tenemos a dos excelentes fotógrafas, creadoras de contenido, súper famosísimas. Ellas están en España, Mónica Molina y Yulina Medeiros de la revista About. Hoy vamos a conocer todos los secretitos de esta nueva revista que tiene a todo el mundo hablando. Es una maravilla. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, Jessica. Gracias por la invitación. Yo felicísima de tenerlas a ustedes por acá. Y bueno, yo quería compartir con la audiencia de Sin Marca de Agua Podcast este proyecto tan hermoso, originado por, bueno, Yulina Medeiros y por todo su equipo. Se asoció con las mejores, vamos a decirlo así, de todo el mundo. Me gustaría saber un poco, chicas, ¿cómo nació esta idea de crear una revista digital enfocada en gastronomía, en fotografía gastronómica? La idea nació cuando Instagram empezó a decir que los fotógrafos no éramos bienvenidos. Yo creo que a raíz de eso me fue dando, entrando ganas de crear otro medio donde nosotros, fotógrafos gastronómicos, que habíamos creado una comunidad muy bonita, pudiéramos enseñar nuestro trabajo, trabajar juntas. Y me acuerdo que en noviembre de 2021 estuve en tu casa trabajando contigo, grabando contigo tu primer podcast. Sí, señor. Y en aquella ocasión te invité a hacer la primera entrevistada de la revista. En aquel momento era solo un sueño, una idea. Y fue en febrero del año siguiente, 2022, que fue cuando empecé a poner la idea en marcha. Pero cuando empecé con la idea de realizar el proyecto, me he dado cuenta de que no era un proyecto para ser sola. No era un proyecto para tener sola mi opinión. Y entonces empecé a buscar con quién podía compartir este proyecto, ¿no? Entonces, de ahí, a raíz de esto, tenía que ser gente enamorada de la fotografía gastronómica como yo. Y la verdad que fue un proceso muy fluido, intuitivo, porque de ocho personas que invité, siete han dicho que sí. Y la verdad que no nos conocíamos personalmente. Algunas de ellas no se conocían ni por Instagram. Y hemos hecho un equipo que, no sé, ahora somos las mejores amigas. Pasamos tanto tiempo. Funciona muy bien el equipo, es verdad. Funcionamos súper bien. Y a raíz de esto, pues, nació About, pero no somos solo nosotras, sino que es un espacio para cualquier tipo de creativos, en especial los fotógrafos y fotógrafos gastronómicos. Bueno, recordemos, como mencionó Juliana anteriormente, ella fue la primera invitada de este podcast. Hablamos sobre su proyecto, Cómo baila la luz en tu cuerpo. Fue uno de los episodios más escuchados del podcast. Y tengo que agradecer tu presencia. Y también, bueno, que tuvimos el tiempo de compartir y trabajar juntas. Recuerdo que me echaste la mano con la colección de mis fondos fotográficos. Y esas fotos quedaron espectaculares. Estuvimos aprendiéndole una de la otra. Y de verdad que me gusta mucho la química que hay en este equipo de todas estas fotógrafas súper talentosas, ganadoras de premios, que, bueno, cada quien ha aportado su granito de arena con su creatividad y ha hecho posible este proyecto. Estoy de verdad muy contenta y les invito a todos. Si no conocen la revista, pues, vamos a dejarles por acá las redes sociales, theaboutmagazine.com. En Instagram también las pueden encontrar como theaboutmagazine. Y tienen un canal en YouTube que promocionan también su revista. Y el canal se llama... Theaboutmagazine. Facilito. Sencillito. De todas maneras, voy a dejar toda la información en la caja de descripción. Y, bueno, háblanos un poco sobre las integrantes de la revista. ¿Quiénes conforman este equipo de Theaboutmagazine? A ver, somos siete ahora mismo. Bueno, tenemos a Giuliani, que es gracias a ella la que realmente nos unió a todas. Porque yo, por ejemplo, conocía a Giuliani, conocía a Ana, Cristina, pero al resto de los integrantes en principio no los conocía. O sea, cuando ella me contactó yo andaba un poco así. Entonces, bueno, pues, luego tenemos a Silvi, Fabión, tenemos también a Marta Serrate. Tenemos chicas del otro lado del charco, en Brasil. Tenemos a Zaclis, nuestra Super Zaclis, que es un puntazo de tenerla en el equipo. Y luego tenemos también colaboradores un poco más externos, como puede ser Laura, que nos está colaborando en esta última edición y que ya va a continuar con nosotras. Y luego vienen nuevos integrantes, no sé si puedo decirlos o no. Sí, bueno, tenemos a Pau, que ha salido en el último número de esta revista, que es una experta en la teoría del color. Y ha sido una maravilla trabajar con ella. Nos ha enseñado muchísimo, sobre todo las que tuvieron la suerte de hacer el artículo con ella, que eran tres que estuvieron ahí con colores, con los adyacentes colores contrarios. O sea, hay que leerlo porque es una maravilla. Y bueno, pues va a quedarse con nosotras, va a seguir colaborando con nosotras. Porque la verdad es que en el grupo lo que sí que nos hemos dado cuenta es que funcionamos muy bien cuando estamos abiertas, abiertas a muchísima gente, a distintas formas de pensar, a distintos países, a distintos enfoques. Entonces, pero es una forma de completarnos y de aprender. Porque claro, yo veo las cosas de una forma que a lo mejor la persona que está enfrente mía pues no lo ve por su situación, por su forma de fotografiar, por lo que sea. Y yo cuando me da esa forma digo, tiene toda la razón o mira qué punto más interesante. Entonces, siempre cuanto más estamos abiertas, más nos abrimos a toda la gente, a toda la comunidad, es muchísimo más enriquecedor, tanto para la revista como para nosotras. Atención, porque muy bien para la revista, pero para nosotras es una pasada lo que estamos aprendiendo. Así que este es nuestro equipo por ahora. Quien sabe, podemos agrandarse mucho más. Yo espero que sí, yo espero que sí, que la revista se quede por mucho más tiempo. Y ya llevamos hasta la fecha cuatro ediciones, ¿cierto? Sí, sí, hemos cumplido un año juntas. Felicitaciones. Felicitaciones, bueno, ahorita en inicio de primavera arrancaron con una nueva edición, todo acerca del color y bueno, otros temas, pero sobre todo el enfoque en color. Eso está espectacular para todos aquellos que tienen un poquito de miedito a experimentar, sabes, como que de salirse de su zona de confort, les recomiendo esta revista y sobre todo esta edición para que dejen ese miedo y de verdad se atrevan un poquito a jugar con el color. Chicas, ¿cómo es el proceso de la producción de la revista? Desde la elección de los artículos, los temas hasta la publicación final. ¿Cómo es todo esto? Nosotros nos juntamos y lanzamos temas. Entonces, cada una va aportando diferentes temas y después vamos debatiendo cuáles son los temas más interesantes, pero también pensamos en qué época del año estamos, qué tema queremos, que creamos que es un poco de actualidad. Entonces, vamos buscando que el tema que elegimos para cada edición tenga un poco de cada uno de estos enfoques. Luego nos reunimos, cada una también pone ideas dentro de la idea, pone ideas de participantes, entrevistados, colaboradores y nosotros vamos afinando y hasta encontrar la edición, el número final realizado, ¿no? Genial. Es interesante. Entonces, es una revista que es trimestral. Tenemos entonces cuatro ediciones al año porque es tremendo trabajón ponernos, empezarnos, bueno, ponernos todos de acuerdo, sabes, escoger los temas. Es un tema esto de la creación de una revista, no es cualquier cosa. Es un trabajo. La verdad es que sí, pero vamos haciendo, lo que hemos tenido, vamos teniendo suerte es que todos los temas que vamos sacando estamos más o menos de acuerdo, incluso si esta vez, por ejemplo, teníamos un tema que ahora no podemos sacar, ya no lo hemos guardado para el siguiente número de la revista. Entonces, vamos intentando avanzar trabajo, no olvidarnos de temas que son súper interesantes por otro. Entonces, vamos guardando, pero vamos, y la verdad es que vamos cada vez haciéndolo mejor. O sea, al principio íbamos todas un poco a ver cómo lo hacemos. Ahora ya después de cuatro números nos vemos, yo me veo que vamos muy sueltas. Vamos muy sueltas, créeme. De hecho, es una revista con todo, viene con todo. Es completamente impecable, profesional, es hermosísima. Ahora, y pues a pesar de estar enfocadas todas en fotografía gastronómica, en About, he visto que también abordan otros temas de interés social y cultural. ¿Cómo deciden, por ejemplo, cómo deciden cómo escoger estos temas? O sea, que para que vayan en sincronía o en armonía con lo que es la fotografía gastronómica. En la primera edición tenían uno sobre el food waste que me pareció interesantísimo. El segundo también hemos tocado como procesados, ahora son colorantes. Entonces, la verdad, aquí el mérito es todo de Silvia. Silvia tiene, no sé, está muy metida en los temas y tiene ideas. Es verdad también que es una sesión que es muy suya porque las fotos también son suyas, la mayoría, y lo fluye, ¿no? Es muy fluido. Siempre ella ya tenía una idea brillante, la verdad, porque todos los temas que ha abordado y la manera como los ha abordado ha sido fantástico. Entonces, ahora hemos decidido crear una sesión especial fija dentro de la revista solo para abordar temas sociales. Y, bueno, y ven en números por ahí que intentaremos entrar más dentro de este tema. Genial. Bueno, Mónica estaba comentando al principio de la entrevista que están abiertas todas a la forma de pensar y al enfoque artístico que puede tener cada una para que, sabes, converjan todas en este proyecto. Y, bueno, es eso de estar abiertos a que cada quien piensa diferente, toma la fotografía de manera diferente. Pero, ¿cómo han logrado, o sea, entender cada una el punto de vista, el estilo y combinar todos esos estilos fotográficos dentro de esta revista? Bueno, yo creo que ha sido una cosa muy natural. Cada una veníamos de una forma distinta de hacer fotografía e incluso nosotras mismas hemos ido evolucionando. Porque yo no he visto a las demás como... Pero, por ejemplo, yo te hablo de mi caso. Yo empecé la fotografía solo con luz natural y ahora hago de dos tipos. Luz natural y hago también flash. Y dentro de este proceso, mi fotografía dentro de la revista ha ido evolucionando también. Pero es que, además, cada tema ha sido como... Todas nos hemos sabido adaptar al tema. Todas hemos sabido meter nuestro tipo de fotografía porque no hemos cambiado. O sea, seguimos siendo nosotras. Yo creo que se sigue reconociendo quién es quién. Aunque no pongas el nombre debajo, veas la foto y dices, estás casi de Ana, estás de Julián. Ey, ey, es que por eso este podcast se llama Sin Marca de Agua Podcast porque aquí cada quien sabe cuál es su estilo, ¿eh? Exacto, exacto. Y entonces es como hemos encajado y nosotras mismas hemos encajado con la revista. Es como si fuera nuestra fotografía entrar en la revista de una forma diferente pero complementaria. Entonces, por ejemplo, el número pasado fue de bodegones. Obviamente teníamos a Ana Cristina. O sea, es que la llamamos dentro del grupo, la reina del bodegón. Es que era precisamente para ello. Entonces, por ejemplo, Ana hizo un montón de cosas con un estilo muy propio, con un estilo muy reconocible y fantástico. Y las demás adaptamos porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hice un bodegón que no era realmente mi estilo. O sea, que yo estaba jugando e intenté hacer algo que aportara a esos bodegones de Ana un punto de contrapeso. Luego las demás, por ejemplo, los bodegones que hace Marta Sarrate, por ejemplo, son poesía. O sea, son de una delicadeza y de una elegancia tremenda. Entonces, ves el bodegón tipo holandés de Ana, el mío que era como más colorista, Marta que hace cosas súper elegantes. O sea, pero todo eso encaja en la revista. Y la verdad, no sé, Julián, ni si tú piensas que es que hacemos algo especial, pero yo creo que es que, no sé, es que es fluido. Es que creo que estamos muy abiertas. La propuesta de la revista es justo esta. O sea, cada número tiene un tema distinto para justamente hacernos salirnos de nuestra zona de confort y aprender una de las otras y a ver cómo conseguimos complementarnos. Y ves también que cada número a veces se destaca una más, ¿no? Y damos ese espacio. O sea, es eso que Mónica ha dicho. El número pasado, Ana, era como la reina y nosotras estábamos ahí súper felices de poder dar este espacio. Este número, Mónica y Silve tienen un espacio, pero claro, sus fotografías hablan del tema, ¿no? Nosotras participamos, pero también es eso. Si cada una tiene un punto más fuerte, ¿por qué no darle el espacio para que muestre su espacio? Y en la revista pasada estuviste tú con un reportaje que es una maravilla en el número tres. Bueno, es que hay que verlo porque era como un poco fotografía gastronómica, pero con retrato también, como muy intimista, unos colores preciosos con claros oscuros. Bueno, la verdad es que eso sí que no puedo describirlo aquí, hay que verlo. O sea, que eso sí que era un reportaje súper chulo. De todas maneras, para toda la audiencia que está escuchando este podcast, recuerden que está disponible también para YouTube y van a poder ver todos estos visuales de los que las chicas están hablando. Así que, ya saben, si quieren ir a ver, vayan rapidito a mi canal. Yo les voy a dejar también el link por acá para que vean todos los visuales y aprecien esta maravilla de revista. Momento de publicidad. Quiero hablarte de Food Media House, una potencia creativa que transformará tu marca con visuales únicos y audaces. Con experiencia en fotografía y dirección creativa, cautivarán a tu audiencia y darán vida a tu visión. Desde recetas hasta el estilismo de alimentos, crean contenido para redes sociales, web y campañas de marketing con visuales irresistibles. Con sede en Los Ángeles, California, colaboran de forma remota con marcas de todo el mundo. Contáctalos, foodmediahouse.com. De vuelta al episodio. ¿Qué planes tienen para el futuro de About? Porque ahora ya nos pasamos no solamente de digital, ahora nos pasamos a la parte empresa para coleccionistas, para empezar. También hemos cambiado a multilingüe. O sea, tenemos la revista en español, la tenemos en inglés y la tenemos en portugués. ¿Qué más vienes por allí con la revista About? La verdad que estamos en un proceso bastante intenso y bonito dentro de la revista ahora mismo, porque hemos empezado el proyecto sinceramente como muy casero. Nosotras veníamos de otras profesiones, éramos fotógrafas. Pocas de nosotras tenían experiencia en el mundo editorial, de diseño. Éramos damas de casa, o sea, mujeres de arriba de 40. Toda una fase de cosas. Y no, y fomos evolucionando y el proyecto fue ganando forma y fomos viendo de que eso era más que un hobby, que era realmente algo muy bonito, un producto muy especial. Y estamos justamente ahora en el proceso, estamos participando de un programa de emprendedoras que nos está revolucionando como profesionales y estamos justo en el momento de crear About como empresa. empresa. Entonces, dentro de este proyecto sale la revista en papel, que la verdad es un sueño poder tener la empresa, porque es una revista de verdad para disfrutar, para cogerla, tomar un café, sentarte a leer, poder volver a ella, ¿no? Y ver temas para poder aprender. Y dentro de ese proceso, bueno, hemos dicho que vamos creciendo en fases, ¿no? Paso, pasito, pasito. Pero viene un proyecto más grande con una web que vamos a ofrecer otros tipos de productos y también queremos llegar ahora a crear workshops creativos. Ainda estamos ahí en el momento con nosotras, pero bueno, pasito a pasito. Ahora, esta es una pregunta bastante personal para ambas, sobre su experiencia como fotógrafas en esta industria mayoritariamente de hombres. Entonces, esta revolución femenina en la fotografía y sobre todo la fotografía gastronómica. ¿Cómo han logrado establecerse como fotógrafas exitosas? Denos el secreto a la audiencia, por favor. Bueno, yo puedo decir por mi lado que ha sido por un... Yo empecé como hobby, o sea, yo empecé la fotografía me gustaba, yo antes de hacer fotografía pintaba, pero con la llegada de mis hijos la pintura se quedó un poco de lado y empecé con la fotografía. Y la fotografía gastronómica llegó, si te digo la verdad, al principio era porque yo podía hacerla desde mi casa. O sea, tenía a mis hijos y la podía hacer desde mi casa. O sea, esa era la principal razón por la que yo empecé por la fotografía gastronómica, pero luego me enamoró. O sea, luego ya me cautivó completamente y entonces empecé a intentar formarme, porque yo creo que una de las partes más importantes es la formación. O sea, se puede aprender poco a poco, se puede aprender tú autodidacta, pero realmente si lo que quieres es profundizar, intenta hacer una formación y no hay mejor inversión que invertir en ti mismo, ¿vale? En tu formación. Y yo por ahí empecé y luego la cosa ha sido, yo realmente, muchísimos de mis trabajos y sobre todo los primeros de donde me han llegado ha sido por Instagram. O sea, siempre decimos pestes de Instagram y yo soy la primera que digo que está cada vez un poquito peor, pero tengo que agradecerle que he conocido muchísima gente y que muchísimos trabajos me han llegado por ahí. El último, por ejemplo, me contactó una agencia que me conocían simplemente por Instagram y que me habían visto y me contactaron así. O sea, yo he ido por ese lado y luego contactos personales de alguien que te conoce, que ha visto que haces fotos, que te comenta, que tal. Entonces, creo que tanto la red de amigos o de conocidos o de profesionales que tengas y en mi caso ha sido Instagram. No sé tú, Juliane, si tú has tenido otras cosas, pero yo he sido gracias sobre todo a ello. Yo creo que un poco las historias son un poco parecidas de todas. Un poco, ¿no? De que empezó ahí con esta cosa de poder hacer desde casa, de poder criar, de hacer algo creativo. Y sí, fue como un hobby también hasta que te das cuenta de que existo, de que te has enamorado por la profesión y quieres seguir adelante. Estoy de acuerdo que lo más importante es aprender, ¿no? Antes, la situación que teníamos, aprendíamos autodidacta, estábamos en medio de la pandemia y lo que tenías era tutoriales de internet, pero tenías tiempo para poder practicar, porque sin practicar también no llegas, ¿no? A lograr nada. Y claro, estoy de acuerdo que Instagram fue una herramienta muy poderosa para todos nosotros, nos ha dado mucha visibilidad, nos ha hecho conocer, como ha dicho Mónica, gente de todo el mundo, de quien aprender, de quien, ¿no? Pero las mejores experiencias, cuando aprendí más, fueron las presenciales, fueron las colaboraciones. Cuando estuve en tu casa, que trabajas junto con otra fotógrafa, que ves como la manera que fluye, que las diferencias, o cuando estuve viajando con Mónica, ¿no? Que hacíamos una fotografía totalmente diferente, que era callejera, pero claro, ves, esta compartir esas experiencias es cuando creo que te aprendes más. Y hacerte exitosa es, creo que perseverancia de todas, ¿no? O sea, echamos mucho trabajo, o sea, no nos viene de cielo, ¿no? No es un regalo. No es suerte, no es suerte solamente. No, estás de ahí desde atrás picando pedra, yendo pasito a pasito, y arriba y abajo, y arriba y abajo, pero creo que es esto, es perseverancia. Exacto. Genial. Ya escucharon todos, todo es cuestión de práctica, de formarse, de practicar, de practicar, de seguir intentándolo, de no rendirse. A veces hay gente que quiere tirar la toalla porque no lo consigue, pero, ¿sabes? No es que porque Julián y Mónica estén aquí, este, sea solamente la punta del iceberg, hay que ver todo lo que está debajo, como siempre, todo lo que se ha, se han trabajado, ese, ese lugar que ellas tienen ahora, y bueno, que lo, lo, lo han llevado a algo mucho más importante, como es esta revista tan bonita, que de verdad se las recomiendo a todos. Chicas, ¿cómo ha sido la colaboración con otros profesionales de la industria y que han aparecido en esta revista? ¿Cómo ha sido la experiencia de traer estos invitados tan importantes? ¿Cómo miden ustedes qué es lo que quiere la audiencia? Después viene otra pregunta, que va relacionada a esta, de ¿cuál ha sido el éxito o la edición más exitosa hasta ahora de About? Yo respondo a la primera, creo que en esto tengo que darle las gracias a Julián y porque al principio nosotros, cuando empezábamos a buscar gente para colaborar, andábamos como con un poco de miedo, ¿vale? Y Julián y decía que no, que no, que tenemos, o sea, vamos a dar calidad, o sea, ha sido como nuestra, nuestra palabra clave en todos los procesos, desde el número uno hasta ahora, vamos buscando los mejores, vamos buscando los mejores para cada tema. Después contactamos a la gente, por supuesto, hay gente que a lo mejor no puede, o sea, no nos ha dicho nadie no, no me interesa porque el producto no lo veo yo, no tiene, no, nos han dicho ahora mismo no puedo contactarme para el siguiente número, si es que encajo o lo que sea, porque claro, luego hay temas y temas, pero siempre hemos ido a buscar la caleda y ya habéis visto que todos los invitados son, pero top, top, que yo esto, lo confieso yo, desde mi persona, yo decía, ya verás tú, nos van a decir, pero estas chiquitas que vienen aquí a contactarnos, y no, o sea, la sorpresa ha sido, para mí ha sido espectacular porque la gente ha sido una respuesta, pero fabulosa, todo el mundo, sí, quiero, lo que queráis, que necesitáis, hacemos una entrevista, pues entrevista, que queréis escribir, escribimos, o sea, pero gente, no solo de la fotografía gastronómica que hemos encontrado los mejores, incluso de esos otros fotógrafos que recomendamos, porque queremos abrirnos y descubrir a la gente otros fotógrafos que no se dedican a la fotografía gastronómica, pero que son fabulosos, así que hemos, y ellos mismos también, yo me acuerdo que yo a alguno le comentaba así, de esto de hola, tal, no sé qué, sí, 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 y luego ya son gente, además te das cuenta que son gente muy cercana, son gente como nosotras, y pero te parecen, claro, hacen esa fotografía que es tan maravillosa que dices, Dios mío, entonces para mí ha sido una experiencia que me ha sorprendido gratamente de la buenísima respuesta que hemos tenido de todo el mundo, o sea, ha sido enorme. Ha sido muy progresivo, ¿no? O sea, la primera, ves la confianza también, ¿no? La primera hemos tenido seis colaboradores, la segunda hemos tenido 18, la tercera hemos tenido 36, la última hemos tenido 32, ¿no? O sea, es como, es muy un retrato de también de la gente conocernos, pero la verdad que lo que ha dicho Mónica, hemos tenido una abertura de toda la gente con la que hemos querido colaborar, que ha sido muy bonito, o sea, creo que la gente quiere colaborar, creo que la gente, sabes, está dispuesta a participar, entonces, ¿por qué no los mejores, no? Claro, claro, es una realidad. Pero hay espacio para todos, ¿ah? La verdad que hay espacio para todos. Mejores no, no sé si tú también solo los topes, pero gente que a lo mejor no tiene este genombre, pero que también es muy buena. Muy buena, exacto. Hay espacio para toda la gente. Bueno, tenemos algo en común, la revista y el podcast, porque este podcast trata de enaltecer y de elevar a todos esos profesionales que de repente, sabes, no tendrán como 2.000 seguidores o más de 10.000 seguidores, pero que son excelentes fotógrafos que están haciendo un gran trabajo, haciendo, sabes, trabajando para marcas, para diferentes personas, trayendo lo mejor de su calidad y que probablemente mucha gente no los conoce. Entonces, es esto, es promover esos talentos que están por allí ocultos y, bueno, también traer a los top, top para, sabes, aprender un poco y nutrirnos de su experiencia y seguir adelante en esto que es tan bonito como es la fotografía. Exacto, como decía yo al principio, es la calidad. O sea, no es tanto los números de seguidores, si es muy conocido o no conocido. Hay gente que conocemos nosotras porque seguimos lo que sea y que tiene una calidad enorme y lo ponemos en la mesa. Oye, mirar a este chico o esta chica que merecen la pena. Y es que nadie mira cuántos followers tienen. No, no, no. Mirar las fotos. Mirar las fotos. Es que sí, con eso. El conocimiento. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que está esta idea errada de que eres alguien si tienes esta presencia en redes sociales. Entonces, es el debate constante en este podcast de que no se trata de que te conozcan y que tengas diez mil, veinte mil. Es tu calidad lo que habla. Sí, exacto, 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 exacto. Chicas, para cerrar esta divina entrevista, me gustaría preguntarles qué consejos le darían a alguien de la fotografía gastronómica que quiera incursionar en este mundo editorial de la creación de contenido. ¿Qué consejos le darían? ¿Qué nos come? ¿Te colaboran con abajo? ¿Dónde está abajo? Aquí tenemos espacio para todo. No. Claro, yo creo que son ganas. O sea, nosotras, si decimos la verdad, maquetamos en Canva. O sea, no utilizamos ninguna herramienta que no sea accesible para cualquier persona. Lo que sí es que si quieres, es esto, busca muchas revistas. O sea, hay mucha gente abriendo espacio para gente, fotógrafos gastronómicos que quieren producir materias para revistas. Estas revistas es esto. Lo guay es que tengas un briefing, que salga de tu zona de confort, que abras la mente para que puedas adaptarte a lo que te pide el mercado, el cliente. Entonces, nosotros en About también damos la oportunidad de que la gente nos sugiera los temas. O sea, que nos parece, claro, yo no vivo en Colombia, yo no vivo en Argentina, pues yo no sé, te voy a pedir una cosa, pero a lo mejor tienes una cosa mucho mejor a ofrecernos. Entonces, es esto. Si tienes ganas de entrar en este, puedes buscar agencias también. O sea, hay otros medios más tradicionales, seguro, trabajar con fotógrafos también de la parte editorial, fotográfica. Hay mucha gente muy buena. También creo que en este punto, si no sabes de estilismo, también te puedes unir a un estilista para que te ayuden en las escenas. Porque, claro, la editorial tiene un punto distinto de crear libros, de crear para clientes, ¿no? Tienes una estética que seguir o que incorporar. Entonces, es esto. Aprender y yo creo que también es eso. Colaborar con otros fotógrafos para aprender. Exacto. Y también yo creo que también es necesario para el mundo editorial, si realmente para formar, nosotros hemos tenido la grandísima suerte de tener en el equipo a Silvia Barbión, que se dedica al tema editorial en general y su trabajo, que nos ha enseñado muchísimas cosas, que nos ha llevado de la mano a aprender, por ejemplo, incluso a maquetar. O sea, cosas que yo no había maquetado en mi vida. Y, bueno, pues ahora colaboro con ella en esta parte, por ejemplo, que me encanta. O sea, encima es que ahora me encanta maquetar, me encanta crear. Y luego, como en todos los trabajos, intentarlo, intentarlo, intentarlo y perseverar. O sea, es que esto no hay una clave diferente al que quiere, yo qué sé, ser cualquier cosa en la vida. Cualquier trabajo hay que seguir, perseverar e insistir. Y divertirte también. Y ya si te diviertes, que es lo mejor, porque ahí no te vas a cansar. Muchísimas gracias, chicas, por esta deliciosa entrevista. De verdad, ha sido un placer tenerlas acá a las dos al mismo tiempo. Primera vez en Sinmarca de Agua Podcast, que tenemos una multientrevista. Y, bueno, esperamos, de repente, para la próxima vuelta, tener a todo el equipo, de repente, en un mismo sitio. Y así que puedan conocerlas a todas y a cada una. De verdad, muchísimas gracias. Toda la información acerca de la revista, recuerden su web de aboutmagazine.com, Instagram de aboutmagazine, y también en su canal en YouTube. Recuerden que pueden seguir también a Julian Medeiros y a Mónica Molina. Tiene dos cuentas, una que la tiene por ahí escondidita, que se llama Mónica en colores pop. Yo soy una stalker profesional. Ella cree que nadie está viendo lo que está haciendo. Pues sí, sí la estamos viendo. La revista, este número, tiene unas fotos increíbles, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, chicas, por esta deliciosa entrevista. Y, bueno, a toda la audiencia. Muchísimas gracias y será hasta el próximo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!